Como parte de nuestro plan integral de ordenamiento vial, esta semana continuamos con las obras de mejoramiento de las pistas en el distrito. La rehabilitación se viene ejecutando en la cuadra 6 del malecón de la reserva y en las primeras 5 cuadras de la avenida Armendariz. Para no interferir con el tránsito durante el día, los trabajos se están realizando en horario nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. También, como parte de nuestra política de cuidado del ambiente, realizamos una supervisión de las playas del distrito, en la que se verificaron la presencia de residuos de material de construcción, el estado de los tachos, la limpieza de los baños, entre otros aspectos de interés ambiental. El informe técnico obtenido será enviado a las unidades involucradas para su tratamiento a favor de mejorar el estado de las 8 playas de Miraflores. Y pensando en los vecinos que no pueden realizar trámites municipales en el itinerario habitual, el martes 11 de julio ampliamos nuestro horario de atención hasta las 7 de la noche. Así, los vecinos pudieron gestionar licencias de funcionamiento y construcción, certificados de defensa civil, entre otras diligencias. La atención en horario nocturno se realiza una vez al mes. Puede informarse en las próximas fechas en nuestra página web www.miraflores.gov.pe También venimos realizando una campaña de empadronamiento canino, con la finalidad de contar con un registro actualizado de la población canina del distrito, lo cual permite verificar las condiciones de vida de estos animalitos. Los dueños de los canes pueden acercarse a la oficina de zoonosis, ubicada en el Estadio Manuel Bonilla, o realizar el trámite vía internet, escribiendo a zoonosis.miraflores.gov.pe Luego de inscribir a su mascota, recibirán en sus propios domicilios el documento de identificación canina, con el cual podrán acceder a beneficios en algunas veterinarias del distrito. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal!